¡Oiga, amigo! ¿No estará por ahí mi compañero? Por aquí no. ¿No se lo habrá hecho fronzosa? No, eso solo comen ternera de Ávila. Igual que en casa. Oiga, ¿quiere pasar ahí dentro y decirle a ese pelma que estoy esperándole en Palme? Cuando acabe con esto. ¡Titi! Oiga, que no voy a poder ver a mi hijo. Sí, hombre, sí, sí, esto está enseguida. ¿No será este el que le ha hecho eso? No, esto me lo hizo el gorila. No te digo, ese tiene cara de tener peor café. ¿Y cómo fue? Te vinieron a buscarle para una película del señor Rostro. Y al cambiarle de jaula se emburró. Y al achucharle me tiró un bocado que si no ando listo. Menudo, que no le gusta el cine. Oiga, el prospecto dice que es muy importante. No, nada, eso pues tirarlo. ¿Ah, sí? Natural, algo hay que decir. Paco, suéltale el hilo. ¿Se puede, jefe? Claro, pase. ¿Ya va a pitar eso? Yo creo que sí. Parece un buen cacharro. Eh, fíjese, 23 pulgadas, superplano, pantalla negra y con estructura extrusionada y anodizada. Qué bárbaro. No, hoy día se entera uno de lo que compra. ¿Y era una copa? Pues bueno, lo celebraremos. ¿Quiere usted también un anís? Sí, hombre, vaya sirviéndolo. Bueno, en tres minutos está esto hablando. ¿Y no puede haber hecho una instalación más provisional? ¿O es que piensa usted dejarme también el aparato? Hombre, si me fuese clarota que se lo dejaría. Porque usted siempre me ha caído bien, la verdad. Pero como no pienso marcharme, pues no cuente usted con el aparato ni con la vivienda. Hombre, con la vivienda yo creo que sí. ¿O es que ya no le jubilan el 15 de noviembre? Sí, eso sí. Pero como da la casualidad de que llevo aquí 40 años trabajando bien y sin una mala nota, parece ser que la cosa va a ser diferente. Tome. ¿Y que ya no le jubilan? Sí, eso sí. Pero me da la medalla y me deja la vivienda. ¿La medalla? Para el trabajo, sí. El día primero de octubre y de la propia mano del jefe de Estado. Me lo dijo el jueves nuestro concejal. ¿Y le ha dicho también que piensa dejarle aquí? Ese es el premio. Después de estar aquí 40 años entre leones, no quieren mandarme a una pensión con chinches. Yo necesito fieras con más cuerpo. ¿Veo, hombre? No se alegra. Hombre, a mí que le den la medalla a un par de docenas y hasta que le pongan una estatua en la jaula al elefante me parece muy bien. Pero esta vivienda creo yo que debe ser para el nuevo capata. Sí, vamos. Para usted, digo yo. Dice usted, claro. Pero hay quien también dice. El alcalde, pongo por caso. Bueno, pues esto si no ha cogido miedo de la fiera ya tiene que largar. Se vea bien, ¿no? Charol, Charol. Esto, esto es para encenderlo, ¿estamos? Sí, sí. Tarda un ratito porque ahora viene desde Aravaca. Se comprende. Ya está ahí la imagen. Pero ya, ¿esta es la imagen? Un momento, esta es la procesión. La imagen viene ahora. En realidad ustedes ya conocen en qué consiste nuestro concurso de... Ahí está. Bueno, esto también se puede ver sentado, ¿eh? Sí. ¿Dónde está ese anillo? Ahí, en la mesa. Que hay en total 15.000... Sí, sí, sí. Que abren las contrajaulas, volveré luego. Como quiera. Vaya, pues a disfrutarlo. Sí, sí. Muchas gracias. Vaya.